hola qué tal muy buenas noches a queridos amigos seguidores de facebook espero que esté muy bien este es su reportero mario guevara aquí me encuentro conectado ahora mismo desde la ciudad de chambly esto es en el estado de georgia donde ahora mismo se está llevando a cabo un operativo de las autoridades esto es una transmisión en vivo directamente desde un complejo de apartamentos en la ciudad de chambly en el estado de georgia podemos ver vamos a tratar de acercarnos un poco porque nos han reportado que están los agentes de inmigración acá pero no todavía no tenemos acceso a ver si se trata de gente de inmigración o si es un operativo antidrogas en estos precisos instantes me estoy acercando podemos ver que muchas de los residentes de este vecindario nos nos llamaron para dejarnos saber que había una redada de inmigración y por eso precisamente venimos porque como los últimos días hemos tenido muchos reportes de las autoridades reportes que tienen que ver con las conredadas desde ciudades desde condados como carolina el norte y precisamente por eso estamos acá viendo ver si se trata de algún operativo de las autoridades federales bueno ahí traen a un hispano vamos a ver que traen a un hispano esto es ahora mismo en el estado de georgia la ciudad de chambly específicamente dijeron que era eran agentes federales pero es la policía local hi how are you here we go back up some more i have my distance back up some more okay let me work esto es ocurriendo ahora mismo en el estado de georgia la ciudad de chambly son policías locales parece que estatales también como les dije te dije te dije te dije que vuelvo a regresar Para las personas que recién se están conectando ahora mismo, una transmisión en vivo desde la ciudad de Chamblee, donde venimos a verificar reportes de un operativo de agentes de inmigración, pero todo indica que son policías estatales. Un hispano ahora mismo siendo arrestado por las autoridades. Se lo llevan al personaje, vamos a ver que hay más por allá. ¿Por qué firmas? ¿Por qué firmas? ¿No me firmas? ¿Por qué firmas? Estoy trabajando señorita. ¿Trabajando? Si, eso no es un trabajo. ¿Para mí me echaste en el video? No quiere aparecer en el video, puede hacerse a un lado. Ok, pero te puede hacer en la cárcel también por eso. Y parece que hay todavía autoridades ahí estatales, están parece que sacando unas cajas. Esos son los que vamos a grabar ahora mismo, parece que hay unas autoridades todavía en este lugar. Llevan una caja, como pueden ver, parece que son oficiales antidrogas y del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security Investigations. Son detectives. O sea que sí, están agentes de inmigración involucrados también en este operativo. Sí, efectivamente hay agentes de inmigración involucrados en este operativo. Mañana vamos a investigarles y les vamos a dar el reporte completo de lo que pasó aquí. Pero sí, efectivamente hay oficiales federales involucrados. No solamente la policía local, también es la unidad de investigaciones de inmigración. Ocurriendo ahora mismo aquí en la ciudad de Chambly, en el estado de Georgia, condado de Decault. Por lo menos un hispano ha sido arrestado, según los informes que tenemos. Mañana les vamos a investigar, a dar el reporte exacto del por qué lo arrestaron y es qué es lo que contenía esa caja que sacaron las autoridades. Todo indica ser que es desde este complejo de apartamentos que está acá en esta... En esta, puedes ver allá arriba están los oficiales federales, oficiales federales y estatales que son los que están llevando a cabo este operativo. Y sí, efectivamente nos dijeron que había oficiales de inmigración y sí hay oficiales de inmigración involucrados. Allá vemos un grupo de... Ya se fueron, mijo. Ya se fueron. Gracias. Allá vemos un grupo de agentes todavía en el fondo de la camioneta. Aquí vivimos. ¿Qué fue la esposa de ella? ¿Sabe por qué se lo llevaron? Sí, por muchas drogas. ¿Drogas? Porque tú eres un puto. ¿Es por qué? Muchas drogas. Porque tenía mucha mierda por eso, mucho dinero. ¿Qué clase de droga? De hielo. No, porque tú eres uno puto. No es por qué llevaron. Tiene mucho suave, mucho hielo. Ay, es que a mí me encanta salir a la tele. Para las personas que recién se acaban de conectar, estoy aquí en la ciudad de Chambly, en el estado de Georgia, específicamente en el condado de Dical, documentando el arresto de por lo menos una persona que hemos podido grabar. Nos dicen que fueron dos personas, nos dicen que de origen hispano los que fueron arrestados ahora. Aquí en este operativo, en conjunto entre las autoridades estatales y las autoridades locales, hemos podido ver cómo han sacado cajas llenas de cosas, no sabemos exactamente qué es, pero en el transcurso de las horas, mañana, les estaremos confirmando con ICE, con inmigración, y con la policía de la ciudad de Chambly, que nos diga exactamente por qué arrestaron a estos personajes, ¿verdad? Esa es la información que tengo hasta este momento, pero sí, efectivamente, había oficiales de inmigración involucrados también, no solamente policías locales, sino también de inmigración. Podemos ver... ¿Cómo fue inmigración de Fayetteville? En ese apartamento que está allá arriba... Gracias, muy amable, señorita. De nada, señor. Me gusta ayudarte, solo que salgo la tele. ¿Tú solo haces para eso o de todo? Sí, yo hago estos reportajes. ¿Has escuchado hace tres años en April cuando se murió un joven estirado en la calle? Sí. Se llamaba Marvin. Sí. Es mi esposo. Lo siento. Es mi hija. Lo siento. Me pueden ver, ahí vienen los oficiales. Los restantes oficiales que quedaron pendientes acá, ya vienen bajando. Y es un buen grupo de oficiales. Un buen grupo de oficiales. Yo no estoy recordando. Pero... HALA Vídeo Exactamente aquí Está el resto de los oficiales federales En esta Camioneta que está acá al fondo Estas son imágenes que estamos documentando Ahora mismo del operativo que llevaron a cabo En conjunto las autoridades estatales con las Federales y un grupo De oficiales Que están por acá Y dos personas nos informan Que dos personas han sido arrestadas De origen hispano Están detrás de esta camioneta los oficiales Precisamente tratando de prevenir Que los grabemos Dice el oficial que es la migra Dice que son de la migra Dicen ellos Sí Homeland Security Investigation Son oficiales federales Efectivamente Es que ya lo quitaron los Habían muchos Sí había muchos Sí había muchos Como 20 Can I go up now? Can I go upstairs now? Vamos a ver Viene el otro de los oficiales Vamos a acercarnos un poco a verle el apartamento Donde entraron Muy seguramente entraron a la fuerza Vamos a ir a documentar eso Ahora mismo Vamos a ver Muchísimos uniformados Era en este apartamento Bueno parece que entraron a las buenas No veo que hayan forzado la puerta Parece que no forzaron la fuerza Parece que entraron Por las buenas Para las personas que recién se van conectando Este fue un operativo en vivo De las autoridades Federales y estatales Aquí en la ciudad de Chambley, Georgia Donde un grupo de uniformados Me dijeron que aproximadamente 20 sujetos 20 uniformados vinieron Y entraron a un apartamento Para Un segundo estoy reportándoles algo Denme un segundito Estoy ayudándole aquí a la dama Estamos en vivo No me importa ¿Verdad que tú hiciste eso? Si ¿Quieres? Ok Ella quiere que le dé la página De Mundo Hispánico En estos precisos instantes Aquí está En vivo De nada Vamos a seguir A ver que vemos por aquí En este complejo apartamento Es un hecho que la La gente estaba asustada Asustadísima Por lo que este operativo Vino a pasar aquí A esta hora de la noche Tengo entendido que dos personas Fueron arrestadas De origen hispano Apenas ahora Se están marchando ya Los oficiales Esta es una de las camionetas Que estaba ahí Son varias unidades Las que tenían Esta es una de ellas Andaba muchísimo Muchísimos uniformados Y bueno Ya se va El oficial Obviamente va saliendo El retroceso Porque no quiere Que le grabe la placa Lo cual realmente No No importa ¿Verdad? Así es que Este es el reporte Que le quería hacer A esta hora de la noche ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sigan en sintonía Ver esta noticia Y compartan este video Las autoridades Se han puesto Bien agresivas Durísimas Han andado En Carolina del Norte Georgia Y son varios estados Y ahora pues Le tocó otra vez Aquí a Chambly Específicamente En la ciudad de Chambly Así es que Con esto me despido Mi gente Compartan este video Gracias Su amigo Su reportero Mario Guevara Recuerde Lo vio primero aquí Hasta pronto Hasta pronto